Fundamentalmente lo que hacemos mañana es llevarle al gobernador un petitorio donde dejamos por escrito y con mucha claridad cuáles son los temas sobre los que estamos reclamando definiciones. El CEP se movilizará mañana a las 10 de su sede en Maipú 354 hasta Casa de Gobierno para entregar un petitorio con distintos reclamos. En primer lugar piden la reincorporación de los trabajadores despedidos, luego un aumento salarial acorde con el índice inflacionario y por último la derogación de la ley que hachicó las jubilaciones. En nuestra organización sindical se han registrado 200 compañeros que han sido notificados de la baja y como lo decimos en la presentación, hay compañeros con antigüedades de hasta 10 años, hay compañeros que sabemos que son la escala más pobre y de más edad de la administración a los que sin embargo sin ningún fundamento, sin ninguna racionalidad se los ha dado de baja y a pesar de que venimos trabajando fuerte desde el primer día, las recuperaciones de puestos de trabajo todavía son pocas. ¿Cuántas reincorporaciones hubo? Más o menos unas 30 hasta el momento son las que han vuelto. Si bien son reticentes a dar cifras, el pedido de un 25% a julio y un 40 anual de los docentes es una referencia para Pien, quien descartó que puedan aceptar el 25% que propone el Gobierno Nacional. Un porcentaje que nosotros de ninguna forma vamos a aceptar, creo que no lo va a aceptar ningún gremio estatal. Nos sentaremos como corresponde, veremos qué alternativas hay, si es que hay algunas. Las bases son estos dos salarios iniciales, el de 7.040 para la categoría inicial del escalafón general y el de 6.400 para los contratos categoría B, que son los más numerosos. A ver cuál es la respuesta del Gobierno para eso. Entonces, imagínese usted que un aumento del 25% para un sueldo de 7.000 pesos, estaríamos hablando de poco más de 1.500 pesos, lo cual obviamente es absolutamente insuficiente. ¿Usted dice de 30? No, nosotros nunca decimos ni números ni cifras respecto a lo que vamos a buscar. Nosotros lo que decimos es la realidad de hoy y esperamos que se abra la instancia de negociación para saber qué es lo que plantea la provincia. Por último, el gremiarista aseguró que esta semana irán a la justicia para pedir la inconstitucionalidad de la ley de Schiaretti que reduce el cálculo del haber jubilatorio. Esta semana vamos a definir el día exacto en el que vamos a la justicia con el planteo de inconstitucionalidad y con la firma de todos nuestros compañeros jubilados y pensionados que han venido por el gremio. Gracias.